¡Bomba! Así con todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora es que se maneja, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, ¡Bomba! ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento sexy, un movimiento sexy, sexy, un movimiento sexy, sexy. Y aquí se viene su razón con este baile que es una voz, ¡Bomba! 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 La gente a los Mayras a los Mayras, y las mujeres a los Mayras, así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, un movimiento sexy y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Sexy, mami! Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul el sol con este baile que es una Para bailar esto es una, para cruzar esto es una Todas mujeres se bailan, todos los hombres se bailan Todas las radias lo ponen, las diccionemas lo ponen Toda la gente lo baila Pero este rato se acaba, 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 acaba Y acaba, acaba, acaba Y acaba, acaba Acaba, 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 acaba